Se conoció la noticia de que había fuegos en esta central nuclear de Zaporizhia. Hubo alarma mundial. Empezaron a opinar sobre la peligrosidad y el siniestro que hubiese sido si hubiese estallado esa planta en este ataque ruso a esta central nuclear. Por eso hemos convocado hoy a Ana María Fortis, doctora en física, además investigadora a consulta de la Comisión Nacional de Energía Atómica para poner en verdadera dimensión qué hubiese podido pasar si hubiese estallado toda esta central nuclear. Ana María, gracias por estar. No, por favor. ¿Qué hubiese pasado si esa central nuclear que tiene seis reactores, aunque cinco no estaban funcionando, eso disminuye la peligrosidad o no? No, una central nuclear no es una bomba nuclear. Hay que diferenciar, es decir, tomar una central nuclear no significa una guerra nuclear. Una guerra nuclear se hace con bombas nucleares o misiles que tienen en su... direccionados con bombas nucleares. Una central nuclear no explota, no hay explosiones nucleares. Pueden explotar ciertos componentes, o sea, gases o reacciones que se producen en el reactor, pero un reactor nuclear no explota. Lo que puede pasar, y evidentemente los reactores nucleares de este tipo, los de Saporilla y muchos otros PWR, son reactores a agua presurizada, están construidos de forma tal que tienen, entre otras cosas, una carcasa exterior que está construida de tal manera hasta para evitar que un avión caiga sobre ello y lo destruya. O sea, son medidas, ultra medidas de seguridad. Cosas que no pasaba en Chernobyl, que era otro objetivo, otra historia, eso se puede hablar porque es mucho más largo. Sí. Esto es totalmente diferente. Podría, yo no conozco la potencia de los misiles rusos, pero, digamos, objetivamente me parece que el objetivo es tomar la planta nuclear para tratar de frenar, es decir, cuando uno invade lo que trata es cortar suministros, alimentos, energía, en particular aislar, las comunicaciones, hoy en día las comunicaciones como son satelitales es muy difícil bloquearlas, pero bueno, se puede. Pero en general, mi impresión es todo el fuego que vimos y todo fue para tomar la planta, es decir, estaba defendida por los ucranianos, entonces me da la impresión que lo que hicieron los rusos es tratar de tomar la planta. Uno de los peligros que puede suceder, y eso sí es cierto, es que los reactores frente a cualquier vibración, frente a lo mejor al misil que cayó a 5 kilómetros, los reactores se detienen. Cuando hay una vibración, un terremoto, por seguridad, hay varias medidas de seguridad, una de ellas el reactor se detiene. Esto es igual, por más que se haya construido en 1985, ¿está hablando? Ningún problema, no, no, son reactores que están construidos de manera diferente a lo que estaba construido Chernobyl, el reactor que sí. Entonces, el problema que podría llegar a suceder es que los bombardeos ataquen, fíjense que todas las centrales nucleares siempre están cerca de cursos de agua, en este caso en un embalse que está del río del Nieper. Si llega a haber algún bombardeo que bloquea la refrigeración, aunque los reactores estén parados, si estuvieron funcionando, necesitan refrigeración para que no se sobrecalienten. Toman de ese curso de agua. Toman del curso de agua, por eso todas las centrales están cerca de lagos, lagunas o ríos. Si llegara a cortarse esa refrigeración, lo que puede suceder es que se empiece a recalentar alguno de los reactores, pero internamente se funden los elementos combustibles, porque como está refrigerado por agua, aumenta la temperatura, el agua se convierte en vapor, el vapor es peor conductor del calor y se realimenta, y se funde el material que separa a los combustibles, que es uranio con una pequeña cantidad del material físil, que es uranio-235, un 2, 3, 5%. Una bomba tiene más del 90% de uranio-235, o sea, el combustible es totalmente, el proceso es totalmente diferente. Por eso digo que no puede explotar, no hay una explosión nuclear. Lo que puede sí salir gases, como pasó en Fukushima, que uno veía explosiones. Esas explosiones eran que los mismos operadores, como aumentaba la presión, como se cortó la refrigeración, aumentaba la presión de hidrógeno por una reacción que ocurre en los materiales, largaban el hidrógeno, y el hidrógeno cuando uno lo larga al aire, se combina con el oxígeno, es una reacción exotérmica y produce una explosión. Pero eran explosiones de hidrógeno, no eran explosiones nucleares. Entonces, el riesgo que hay acá es que se corte la refrigeración. Ahora, si eso llegara a pasar, se fundiría a lo mejor en uno de los núcleos, de los reactores o algunos, si se funden... Bueno, todos los gases van a quedar contenidos en esa cúpula. Puede haber alguna excursión de radiación hacia afuera, pero es mínima. No es como en Chernobyl, que no tenían esta esfera de contención. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, no hay explosión nuclear. El riesgo de contaminación tendría que ser, no digo que no sea posible, porque uno nunca sabe cómo son las reacciones en una guerra, pero la probabilidad de que apunten directamente a una central nuclear, traten de romperla para que todo el material se funde y larguese toda la... No va a haber explosión, pero que se largue todo el material radioactivo. Para que eso pase, bueno, hay que pensar qué están pensando los rusos. Porque si ese material sale, en Chernobyl, ¿quién sufrió más? Bielorrusia. No lo sufrió Ucrania, porque la central está a kilómetros de la frontera. Ahora, si el viento viene del este para el este, se perjudica Rusia. Exacto. O sea, es un poco azaroso pensar que pase eso, que puede ocurrir y es posible, uno nunca puede decir, pero no creo que haya un riesgo, como se dice, como una guerra nuclear, donde sí cae una bomba y toda la radiación sale, y ese es el problema. Ahora, ¿es factible la posibilidad de una guerra nuclear hoy en día con el armamento nuclear que tienen todos los países? Sí, sí, yo no sé, yo no soy analista político. Pero por el daño que generaría a ellos mismos. No, ya prácticamente no se puede calcular. Según podría llegar a ser una cosa, desaparecer el planeta prácticamente. Eso se podría. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo puede viajar la radiación, o cómo, cuando, si tengo tiempo, en el principio de la Guerra Fría, tanto Rusia, como Francia, como Estados Unidos, hacían explosiones en el Pacífico. Ensayaban sus armas nucleares, ¿no? En las pobres islitas del... El atolón de Mururó. El atolón de Mururó y todas las islas estas. En Conea, en Ezeiza, tres días después de las explosiones, eso me lo contaron porque fue en la década del 60, me lo contaron los viejos científicos de Conea, se detectaban las emisiones del C-137, que es un isótopo que solo se produce en una explosión nuclear, por ejemplo. O sea que la radiación viaja y puede viajar, depende de los vientos, depende de un montón de factores, puede llegar a muchísimos lados. Pero, digamos, hay formas de mitigarla. Ahora, si hay una guerra nuclear, no. Ana María, ayer se dijo, si estallaba esta central nuclear, era el equivalente a 10 veces lo que pasó en Chernóbil. Estallar no, puede ser que se deteriore algo, se fundan los elementos combustibles, se rompa la contención y pueda salir radiación. O sea, si cae un misil, digamos, por decirlo. Hay que ver si el misil es suficiente para romper la coraza del atolón. Están preparados para que eso no suceda. Están preparados. Acá, Tucha, por ejemplo, si cae un avión, no se rompe. O sea, tienen acero, cemento, es decir, concreto. Están protegidas porque puede ocurrir, puede caer un aerolito del espacio y destruir una central. No sería mucha casualidad, pero bueno, podría suceder. ¿Y qué te imaginas, Ana María, que están haciendo los trabajadores ucranianos que estaban ahí, o sea, en estos momentos, están manteniendo justamente el funcionamiento? No sé cuál es el objetivo de los rusos. Si pretenden cortar la energía o no, o tener el control de la central para ellos decidir cuando... Como mensaje. Sí, es un mensaje, obviamente, es una especie de apriete, pienso yo, pero aparte es estratégico, es lógico. Si hay una central nuclear, nos van a dejar... Ahora, ¿quiénes la operan? Y los ucranianos. No pueden operar, no pueden traer gente de manejo como si manejara un ferrocarril. No, tiene que ser gente que conozca la instalación. Así que los deben tener... Hay todo un protocolo para eso también. Sí, sí, no, no. Son una suerte de rehenes ahora. En esas condiciones deben estar los trabajadores. Sí, sí, a menos que... Es decir, evidentemente los tienen ahí. Están paradas las centrales, probablemente estén todas detenidas, no algunas, sigue habiendo electricidad, no sé cómo está funcionando, pero los operadores tienen que estar manteniendo la central. No pueden irse y no puede venir reemplazo, digamos. A ver si para entender también la potencia que tiene esta nuclear o la cantidad de material radiactivo que tiene esta central comparado con Chernobyl, ¿es similar? Sí, sí, porque es... ¿O esta tiene más? Esta tiene, y son seis reactores. Chernobyl fue el reactor, uno solo, estos son, cada reactor tiene mil megavatios prácticamente, o sea, son casi seis mil megavatios totales, o sea, tiene mucho combustible, mucho material, o sea, es probable que si todos los seis fueran reventados por misiles, cosa que a mí me parece una... En esa hipótesis, ¿qué pasaría? ¿Qué superficie podría llegar a abarcar esa... Es imposible decir. Primero, depende del viento. Supongamos que se rompe todo, que se rompen las carcasas, que se funden todos los combustibles, sale todo el material radiactivo. Fíjense ustedes que en Chernobyl, que era un solo reactor, cuando se produjo, a mí me cuesta llamarlo accidente, porque accidente es otra cosa, pero ahí hubo negligencia, hubo un montón de otras cosas. Sí. ¿Quiénes lo detectaron? Ellos no dijeron nada, los rusos se mantuvieron callados, hubo todo un problema político. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los suecos recibieron la información, se dieron cuenta porque detectaron radiación. Llegó hasta Suecia, llegó hasta Escandinavia, o sea, y puede llegar a muchos lados por el aire, pero depende del viento. O sea, si el viento apunta hacia un lado, la radiación va, porque va con el aire. Son partículas que se mueven con el aire y puede llegar. ¿Qué radio? Y infinito. Claro. Es decir, no hay límite. Lo que pasa es que se va atenuando a lo largo del... ¿Eso cuándo se neutraliza? ¿O se neutraliza? No, no, hay radisótopos producidos en el reactor que pueden llegar a durar miles de años, otros más, de tiempo más corto, por ejemplo, el cesio-137, que es uno fácilmente, o el iodo, que ella comentaba recién, bueno, tienen periodos más cortos, 30 años el cesio-137. Por ejemplo, ahora no detectamos ya más el cesio que producían las explosiones aéreas en superficie de los rusos, los franceses, en el Pacífico. Ya decayó. Pero hay otros, hay pequeñas cantidades que pueden quedar, pueden quedar flotando. Suspendidas o depositadas en la tierra y eso contamina y eso mata también. Claro, claro. Y no, y bueno, si vos contaminás, cae en la tierra, la comen las vacas y vos tomás la leche, o comes la verdura, hay residuos que te van quedando, ¿no? Es vas absorbiendo. Y afecta a la salud humana eso. Absolutamente, en cantidades importantes. Es decir, nosotros estamos comiendo permanentemente. Mira, te cuento una cosa, si vos tenés un jardín de 40 metros cuadrados, en el primer metro, en promedio, tenés un kilo de uranio. Y el uranio, naturalmente, es radiactivo. Pero, con una muy poca partícula, radiactivo quiere decir, se rompe el átomo y emite cosas. Eso sería la radiación. Emite partículas y radiación electromagnética. Eso, evidentemente, lo estamos recibiendo nosotros. La gente, es decir, la gente que se escapó de Fukushima, de Tokio, y se tomó un avión, probablemente recibió más dosis en el viaje en avión que están quedándose en Tokio. ¿Por qué? Y porque en un viaje en avión, vos estás volando a 10.000 metros, no tenés la capa de atmósfera, y entonces estás recibiendo una radiación muy grande. Por ejemplo, las tripulaciones de los aviones tienen limitado el número de vuelos, pero es por seguridad, justamente, para que las dosis de radiación que reciben más que el público sea mínima. O sea, no es por descanso, es simplemente por cuidar, para que no sea un problema ocupacional. Ana María Fortis, muchísimas gracias. por enseñarnos muchas cosas. Muchas gracias.